Hoy la región de Murcia ha dicho que no a Pedro Sánchez. Hoy la región de Murcia ha dicho que no a las políticas sanchistas. Hoy, en la región de Murcia, empieza el camino de Alberto Núñez Feijóa hacia la Moncloa. Hoy. Hoy. Quiero también agradeceros muy especialmente a todos aquellos que habéis estado muy cerca, al comité de campaña, a mi equipo, a todos los que habéis estado a mi lado, a los que habéis estado a nuestro lado, a todos los que habéis aguantado días mejores y días peores y a todos los que me habéis ayudado a conseguirlo.